Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal si tú eres nueva o no. Por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y el día de hoy, como lo ves por el título del video, te traigo una propuesta de un maquillaje neutral especial para este 14 de febrero. Si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Bueno, vamos a empezar. Como ven, ya tengo adelantado el maquillaje de rostro y también ya adelanté hasta las cejas. Y ahora, como primer paso, voy a estar aplicando un primer. El que tengo aquí es de Jordana, que por cierto, en el pasado video justo alguien me estaba preguntando que dónde lo había comprado. Y lo compré en mi Sarano. Entonces este lo voy a aplicar por todo mi párpado móvil. Y también un poquito llevándolo debajo de la ceja. Y ahora voy a estar utilizando este sexteto de Adara y voy a tomar esta sombra, la más clarita de la paleta, para justamente sellar el primer. Y esto lo hago a toquecitos. Ahora, como primer tono de transición, voy a estar aplicando este café medio del mismo sexteto de Adara. Y lo voy a estar aplicando con un pincel bastante suelto y lo voy a llevar justo arriba de mi cuenca. Como siguiente sombra voy a tomar chocolate de Bisú con un pincel para difuminar, pero este en comparación con el primero es mucho más chiquito. Y con este ya voy a intensificar justo el área de la cuenca. Con esta misma sombra, chocolate de Bisú, también voy a intensificar la parte externa del párpado móvil. Y una vez que ya logré la intensidad con el tono chocolate, regreso con el sexteto de Adara y nuevamente voy a tomar otra vez el tono café medio para difuminar mejor estas dos sombras. Y esto también lo hago a movimientos circulares para tener un mejor degradado. Ahora voy a tomar mi paletita de Wet n Wild y con un pincel tipo lengua de gato voy a estar tomando esta sombra que pudiera parecer como un meloncito, pero este es el acabado shimmer y esta la voy a estar aplicando a toquecitos sin barrer tanto el color por los dos primeros tercios de mi párpado móvil. Y ahora toca el turno del delineador. Y ahora toca el turno de la máscara de pestañas. Y como en esta ocasión este maquillaje va sin pestañas postizas, sí es importante que se tenga una muy buena máscara de pestañas que nos ayude a dar volumen y también a alargar nuestras pestañitas. Y para ello yo estoy utilizando esta de la línea Exactitude de Diamond Beauty. Se me estaba olvidando terminar la parte inferior del ojo. Bueno, voy a regresar al sexteto de Adara y nuevamente voy a tomar esta sombra que utilicé como primer tono de transición y esta la voy a estar aplicando con un pincel tipo boli por toda la línea de pestañas inferiores. Regreso otra vez con la paletita de Wet n' Wild y con el mismo pincel voy a tomar esta sombra, la más oscura de la paleta y también la voy a estar llevando sobre la base de la línea de pestañas inferior. Y con un pincel delgadito voy a estar tomando la sombra más clara también de la paletita de Wet n' Wild y con eso voy a iluminar el área de la grima. Y bueno, así ya queda el look final. En los labios decidí utilizar un tono de rojo algo intenso, llamativo y para ello lo que utilicé fue este labial híbrido de Kegel Javive que se llama Pasión. Y díganme que hasta el nombre no quedaba perfecto para esta fecha. Pero es importante mencionar que este maquillaje puede combinar con muchos tonos de labiales. Aquí va a depender más de tus gustos y de cómo es que tú te sientas cómoda. Y bueno, es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto te haya gustado. Yo me despido. No sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like y me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando fuerte y tronado eso. Y nos vemos pronto. Bye, bye.